populoso sector de la ciudad de Bonao, prosperidad de la presidencia Joel Santo y del señor Ángel de la Cruz, presidente de la comisión presidencial prometido y ustedes saben que tenemos un presidente de la república que encabezó nuestro gran amigo José Luis Rodríguez de aquí de este sector. Hoy, al inaugurar este centro comunal de esta comunidad, de este barrio, profesamos nuestra fe en el hecho de que los que deben y aman a Dios, todo les sirve para el bien. La tarde de hoy, simplemente estamos culminando lo que fue durante muchos años una agonía para todo este populoso barrio, prosperidad. Quienes, desde hace muchos años, tuvieron que para que se construyera una instalación como esta, modesta, que hacer huelga, prender goma, diferentes tipos de luchas para lograr esta instalación y tuvieron que esperar que un presidente como el presidente Luis Abinader, con la visión que tiene del desarrollo del país, que está enfocado en las obras grandes, pero también en esas obras pequeñas. Hoy estamos llenos de alegría, Ángel sabe por qué. Después de muchos años, de innumerables jornadas de huelga en el municipio, que buscaban la construcción de un lugar donde esta comunidad pudiera reunirse para todas sus actividades, tanto de la iglesia como clubes sociales, había sido prácticamente imposible lograrlo. Hoy nos encontramos aquí en Prosperidad y de aquí nos vamos a desplazar a Jayaco, donde vamos a entregar la primera cancha real que se ha construido en el territorio de ese distrito municipal. Nosotros, como gobierno, estratégicamente, bueno, decimos, vamos a hacer el monofiel, vamos a trabajar con una explicación teórica fuerte, pero el conocimiento de los territorios, además obviamente de la gobernadora, además de los alcaldes, pero también recibe a nivel micro, recibe en cada uno de estos territorios. Ustedes son los que saben cuáles son las verdaderas necesidades. A nosotros nos toca dialogar con ustedes y traducir esos trabajos en resultados. Y es lo que verdaderamente nosotros hacemos a través de desarrollo provincial.